Bells, jingle, bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh Lo que hemos hecho, la propuesta a la ciudad, hacer una gran feria como para que vengan, disfruten un buen momento, compren todos los regalos que tengan programados para toda su familia. Tenemos más de 150 expositores entre lo que es comida, juguete, ropa. Y lo que estamos tratando de ofrecer acá, de mostrar una mesa dulce navideña, igual la hacemos para los cumpleaños. Y también tenemos fotos con el Papa Noel, toda la decoración y los adornos y regalos para todos los clientes. Lo que estamos ofreciendo es una gama de bijutería, ahí como van a ver, la mayoría de la gente que quiere estar linda para Navidad, Año Nuevo, o quiere hacer un presente, porque hoy en día todos regalos sirven en Navidad. Y más aquellas personas que realmente quieren ponerse bellas, realizar su belleza. Bueno, acá tengo unos platos que sirven para posar las ollas en diferentes diseños. También tengo los muñecos que son decorativos, estos con luces.